Cosas curiosas como por ejemplo lo que va a ver usted en este momento en pantalla. Vea por favor el momento en el que cae un ratón en el escenario de la Quinta Vergara. Esto sucedió el domingo cuando Manuel Turizo estaba en pleno concierto. Este video se ha viralizado, así que póngale atención. A ver si ve el ratón usted por ahí. Espero que sí lo haya logrado ver. Ahí se ve como un animalito cae y luego empieza a correr. Pero te imaginas de la altura que cayó ese ratoncito, Dios. Pero todavía salió corriendo, pobrecito. Pero me pongo a pensar, bueno yo tal vez ya pensando muy maquiavélicamente, la higiene y todo lo que tenía que haber. Pero es que al hermano en los escenarios yo sé que algunos están guardados desde hace ya ratos. Y ahí se quedó el ratoncito, pobrecito. Pero sobrevivió, sobrevivió a la caída el ratoncito. Y por lo visto pues en el escenario nadie lo vio. Así que no asustó a ninguna persona más que estos que grabaron del público. Que lograron captarlo. ¿Cómo se dieron cuenta? Yo habría pensado que era una luz extra o algo que, no sé, un confeti. Pero jamás se me habría pasado por la cabeza que era un ratón. Y ese cabal se ve el movimiento y seguramente al pobre ratoncito lo asustó. Ese efecto que hace en el escenario ese, del fuego. Ajá. Y dijo, ratoncito chamuscado. Ajá, chamuscado. Yo aquí me voy porque si no me matan. Pobrecito. Ay no, de verdad. Mira, y aparte, de verdad, en Viña solo han ocurrido tantas cosas. También habían aguchado a Anita, que se salió del escenario, no le dieron la gaviota. Ratón, ¿qué más falta? Sí. Yo creo que todavía faltan muchas cosas por ver, así que no se lo puede perder. Exacto, usted no se lo puede perder.